Hola, Vi. ¿A dónde vamos? ¿A caminar? Está bien. Ok. ¿Vamos al parque? Está bien. Sí, te sigo. Sabes, quiero hablar contigo. Espera, no corras. Ay, te mojaste, ¿ya ves? Yo también. Oye, ya hablando en serio, vamos a hablar, ¿sí? Te quiero decir algo. Mira, ¿te acuerdas de ese día que nos vimos? Ah, tú me miraste, yo te miré y me hiciste esa seña tan extraña. Bueno, desde ese día fui muy feliz. Pero hay algo muy importante que te quiero decir. Ya no puedo estar viniendo. Es muy agotador para mí. Porque, ¿sabes? Sé que algún día te vas a encontrar una chica especial que tocará la puerta de tu corazón. Y yo sé perfectamente bien que yo no estoy ahí. Así que yo creo, lo mejor sería que ya no verte, ya no venir. Para que yo sea feliz y tú también. En el momento en que te pones a esa chica, claro, yo voy a ser muy feliz. Así que es mejor que me despida ahora. Porque es mejor para los dos. Así que te digo adiós y gracias por todo. No, espera. No, no, no digas eso. Yo sé que eso no puede suceder. Porque la realidad es que yo me despierto en la humedad de mis sábanas. Y tú no estás ahí. Así que es mejor decirte adiós y gracias. Adiós.